Yo quiero hacer un llamado de atención precisamente a todas esas personas que se encuentran violentando las disposiciones del decreto presidencial que ordena el toque de queda. Y es en lo relativo a las consecuencias que usted puede tener por el hecho de desafiar a la autoridad. Y es lógico, si usted se dedica a grabar un video desafiando a la autoridad pública, inclusive asociado con varias personas y utilizando y exhibiendo algún tipo de almas, usted pudiera ser condenado inclusive a una pena de hasta 20 años de prisión, precisamente por asociación de malhechores, cuando se unen más de dos personas para desafiar a la autoridad. Pero de igual modo, a usted le pueden aplicar las disposiciones del artículo 22 de la ley 5307 sobre crímenes y delitos de alta tecnología, cuando se refieren a la injuria pública. Y la injuria pública es cuando una persona o dos se dedican a hacerle imputaciones y desafíos a la autoridad y es precisamente con la intención de desafiarla. Pero del mismo modo, cuando usted viola el decreto presidencial y viola el estado de la cuarentena en el tiempo que se le establece, usted pudiera también ser condenado a seis meses de prisión. Entonces, si usted sabe cuáles son las consecuencias, si se le está diciendo si usted cae preso es porque usted quiso caer preso, porque ya usted lo sabe y usted puede evitarlo. Por todas esas situaciones, inclusive, usted puede ser sometido a la justicia por desacato a la autoridad, por rebelión, entre otras imputaciones graves de las cuales una persona que inclusive sea joven o esté estudiando o tenga un trabajo, le va a poder afectar severamente. De ahí, que evítese todo eso, porque ya usted sabe cuáles son las consecuencias de violar el toque de queda.